No es justo, todo esto, todo esto operativo, toda la plata que cuesta esto, pública, el PAC, usted no me dice a mí que soy medio chepeno, soy de cuatro miles, pero que son desamparados, y como todo se dice, una opción, una opción que era en contra de todo aquel mundo que producció los carayas, y un montón de vibración, de push, Rodríguez, Calderón, y ese montón, ¿verdad? La gente, no es justo, que estábamos esperanzados en el PAC, y ha sido toda una fiesta, se metas todo lo que la prensa nos pedimos, todo lo que nos pedimos, todo, todo eso, no importa, que usted le ponen, no importa, no importa, no importa, Charita, que saludaste a Roger Waters, man, Charita, que no quiero, que no quiero esa fila, que se nos guste, que se nos guste, usted sabe que, usted sabe cómo se mueve esto, ahora usted se mueve a otro nivel, a otro nivel, hágalo con nosotros, nos va a agradecer, esto en Nicaragua, que estamos llenos de venezolano, que era lo que sea la costa, que era lo que sea pedir trabajo, y que más, en fin, de venezolano, de Nicaragentes, amamos, amamos a todos los hermanos, porque la situación nos explica, ustedes nos están defendiendo, ha hecho rarísimo, no sé por qué, no entendíamos, de verdad, ¿por qué? Entienden, a los inmigrantes que nos detienden, a veces estamos por encima de nosotros, no es justo.